Ibero Radio Puebla No solo la voz de uno La voz de todos Conectados con tu mundo Caminos del viento Voces y silencios de los derechos humanos Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ayacuría e Ibero Radio Bienvenidas, bienvenidos a Caminos del Viento El programa del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ayacuría e Ibero Radio A través de las distintas plataformas digitales Mi nombre es Coutempo Cruz Isidoro Y en este episodio hablaremos de temas Vinculados a las graves violaciones a los derechos humanos Por un lado nos acompañará el equipo De orientación jurídica y psicosocial del Instituto Para platicarnos cuál es la importancia de la documentación De las violaciones a derechos humanos Quién puede documentar, cuál es el proceso Cuál es la finalidad Y sobre todo el impacto en nuestra realidad social Justo hemos platicado en diversos programas Que nuestro país enfrenta una grave problemática De violaciones graves a derechos humanos Es por esto que hoy nos acompañan Para hablarnos más de este papel de la documentación Y juntos caminar hacia estas nuevas realidades De igual forma contamos con el equipo De programa de migración del Instituto de Derechos Humanos Que nos vienen a conversar También sobre un caso emblemático De violación graves a derechos humanos Que es el décimo aniversario de la masacre En San Fernando, Tamaulipas A diez años de los hechos ocurridos En la zona norte de nuestro país Nos vienen a revisitar Cómo está el panorama Qué pendientes quedan Qué dificultades se han encontrado En el proceso de investigación Igual, cuáles son los retos que se enfrentan Justo en este momento También desde la parte de la investigación académica Para el acompañamiento y documentación De estos casos Sin duda, en este capítulo Revisaremos el tema de la documentación Y en particular el caso de San Fernando Que nos vuelven a poner sobre la mesa El tema de las graves violaciones A derechos humanos en nuestro país No sin antes, recuerden que nos pueden seguir A través de nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran Como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría Y Medios Universitarios Ibero Puebla En Twitter En arroba y di en bajo Ibero Pue Y arroba Ibero Medios Pue Ahí nos pueden llegar Hacer llegar sus comentarios Opiniones, sugerencias, dudas Con gusto los escucharemos Y los atenderemos para Justo ir fortaleciendo este programa Este Caminos del Viento Que hacemos no solo Desde este lado del micrófono Sino también ustedes que nos escuchan Cada semana ¡Comenzamos! Y hoy nos acompaña Pablo Martínez Él es estudiante de Derecho Y actualmente está haciendo Su servicio social En el programa de orientación jurídica Y psicosocial Hoy, como lo decíamos en la introducción Nos viene a hablar de la importancia De la documentación De las violaciones a derechos humanos Bienvenido Pablo Hola a todas y a todos Hoy les voy a hablar Sobre la importancia De documentar Violaciones a los derechos humanos Una de las actividades Que realizo en el Instituto De Derechos Humanos Ignacio Yacuría Es la documentación De violaciones a derechos humanos Esta se relaciona Precisamente con el registro De eventos que conforman La realidad Que afectan la dignidad Y derechos de las personas La documentación Es el acto de registrar información Reunir o organizar documentos O el registro de hechos En curso o de situaciones recientes De esta forma La documentación de derechos humanos Significa el proceso De registrar hechos Con especial énfasis En el acto de producir documentos Con patrones de violaciones A derechos humanos Con la finalidad De identificar a presuntos responsables Y lograr una reparación A las víctimas Es por esto Que la importancia De una documentación adecuada Es, en primer lugar Llegar al fondo De la situación Y poder establecer Las causas Y los efectos De lo sucedido Y tomar en consideración Lo que esto representa Para las y los afectados Asimismo Esto nos lleva A contar con elementos sólidos Sobre las violaciones Y sostener frente a las autoridades Las transgresiones cometidas Tener en conocimiento Que una violación De derechos humanos Se da cuando alguna autoridad Del Estado mexicano Incumple sus obligaciones De respetar Proteger Garantizar Y promover Los derechos humanos Las violaciones Pueden ser por acción Omisión O aquiescencia Que básicamente Aquiescencia significa Consentimiento De igual forma Es menester mencionar Que los particulares Pueden violar derechos humanos Cuando existe una jerarquía Por ende Es fundamental La documentación Para la elaboración De un expediente Luchar contra la impunidad Hacer correcciones En las leyes Para identificar Patrones de violaciones Creación de mecanismos De alerta temprana Para la protección De personas Que están en riesgo Especialmente Niños Niñas Adolescentes Y mujeres Y con esto Establecer Un registro histórico O memoria De la violación De derechos humanos Entonces ¿Para qué sirve La documentación? Bueno Esta sirve Para estudiar Abusos cometidos Por las autoridades Promover Que el Estado Asuma su responsabilidad Con respecto A las violaciones Que cometa Plantificar Una estrategia De defensa Y promoción Activa y eficaz Y conseguir La aplicación De mecanismos Adecuados De reparación Los propósitos Particulares Entonces Son la recolección De información Su organización Análisis De datos Obtenidos Para hacerlos Accesibles Y finalmente Delimitar Elementos Obtenidos Para precisar Una estrategia De acción Asimismo Una remuenta Importante Es analizar La cadena De mando Que básicamente Consiste en Identificar El nivel De jerarquía Y responsabilidad De quienes Participen En la violación De derechos humanos Esto Con la finalidad De modificar Patrones De impunidad Lo que básicamente Significa que las violaciones No se queden Sin resolver Así pues La documentación Es útil Para denunciar Y difundir Una vez culminado El proceso De documentar Es necesario Dar a conocer Las violaciones De derechos humanos Con el objetivo De hacerlas De conocimiento Público Alertando Sobre posibles Patrones De acción Para ello La difusión Puede ser A través De boletines Informativos Con todos Los hechos De las transgresiones Por medios De comunicación A través De redes Sociales A través De protestas Pacíficas Por la activación De la solidaridad Por la recolección De firmas Entre muchas otras ¿Quiénes podemos Documentar? Bueno Para entender Todo Todos podemos Documentar Todas aquellas Personas Que son víctimas Testigos O defensoras De derechos humanos Por ende Pueden documentar Personas Grupos Colectivos Evidentemente Que no exista Ningún conflicto De interés Como lo es Ser Autoridad Responsable O tener Imparcialidad En el asunto Existe un grado De especialización A la hora De documentar Violaciones Eso es cierto No obstante A ello Existen Organizaciones Como el Centro Pro DH O Comité Cerezo Quienes han publicado Manuales Para un mejor Y más accesible Acercamiento A medios De defensa Los pasos A seguir A la hora De documentar Son simples Y son los siguientes En primer lugar Es la de Esclarecer Los hechos Es decir Describir De manera Clara Las acciones O omisiones Que se consideran Violatorios De derechos Humanos Los cuales Son los acontecimientos Descritos Con circunstancias De tiempo Es decir Cuando Circunstancia De modo El cómo Se hizo Y lugar Es decir En dónde Y por supuesto Quienes son participantes Así como su cargo O responsabilidad En segundo término Se debe Se debe identificar El estado De la violación Lo que quiere decir Identificar el momento En que se encuentra La violación Esta puede ser Consumada Continuada O potencial Entendiéndose La primera Que la violación Ya es un hecho Realizado Y la segunda Como aquellas Violaciones Que perduran En el tiempo Ya sea Por la naturaleza Del acto O porque existen Circunstancias Que permiten Que la violación Pueda repetirse Por varias ocasiones Por último Las potenciales Son violaciones Que aún no han sucedido Pero existe La posibilidad Real y cercana De que un hecho Violatorio De derechos humanos Pueda generar Una serie De acciones Que faciliten Las violaciones A los derechos Fundamentales En tercer lugar Es identificar El tipo De responsabilidad Y participación De los autores De la violación Dividiéndose Estos en A Ejecutores Los cuales son Quienes de manera Directa Realizan la acción O acciones Violatorias De derechos humanos B Los ordenadores Quienes son Que por su autoridad O lugar jerárquico Dan la orden Para que otros Realicen el acto Que viola Los derechos humanos Y por último C Los intelectuales Los cuales son Aquellas que generan Condiciones O estrategias Para concretar La violación A derechos Asimismo Me es importante Decir Que se deben Distinguir Los hechos Genéricos De los individuales Siendo los primeros O sea Los genéricos Los que se configuran Mediante la descripción General de una Determinada situación Que tiene lugar En la realidad Y los segundos Los fenómenos Ocurridos en un momento Lugar Y contexto Particular A partir de los hechos En el proceso Del documentar Se determina El tipo de prueba Que será necesario Para buscar Que la persona Encargada de documentar Fije una hipótesis Por cada hecho Existen dos tipos De prueba Las pruebas tangibles Que son aquellas Abiertas a una revisión Y las pruebas Testimoniales Que constituyen Relatos y narraciones Por una persona Me es grato Concluir Esta participación Diciendo que La organización UriDocs Considera que documentar Es el proceso Mediante el cual Se registran Sistemáticamente Los resultados De una investigación En relación Con uno O varios eventos Relacionados Con la violación Constante De derechos humanos Como lo son Los feminicidios Las desapariciones Forzadas O los abusos De autoridad La documentación Entonces Implica garantizar Que la información Que se presenta Es verdadera Con la finalidad De generar Evidencias suficientes Que se requieran Para posicionarnos Enfrente de la autoridad Y poner frente A los mecanismos E instancias formales A las que presentaremos Acciones pertinentes Por ende La documentación De violaciones De derechos humanos Nos sirve Para dar seguimiento A la situación Que se presenta Y para poder actuar Documentar entonces Es el punto de partida Para la defensa De los derechos humanos Para con esto Iniciar una defensa legal O denuncia pública Es una forma De hacer frente A las violaciones Y hacer constancia De ellas Para que no se olviden Ni se traten De encubrir Con otras noticias Continuamos en Caminos del Viento Nos acompañan El día de hoy Ricardo Núñez Medina Y Angie André Espejela Estudiantes de Economía Y que este semestre Estará realizando Su servicio social Dentro del programa De migración Del Instituto De Derechos Humanos ¿Cómo se encuentran Ricardo, Angie Bienvenidos A Caminos del Viento Hola Muy buenos días Pues muy bien Muchísimas gracias Por este espacio Que nos brindan Para poder compartir Un poco De lo que estamos Haciendo De nuestro servicio social Y arrancaré contigo Ricardo Nos vienen a platicar Sobre un tema De interés Que está en la agenda Que vale la pena Ahora que empezamos A hablar Sobre la memoria Sobre la verdad Y sobre todo Sobre las graves Violaciones a derechos Humanos Que se han dado En nuestro país El tema De San Fernando En el caso De San Fernando A 10 años De los hechos Ocurridos En Tamaulipas ¿Nos puedes contar Ricardo ¿Qué pasó Hace 10 años? Sí, claro Bueno Pues como bien Mencionabas El 23 de agosto De este año Se cumplen 10 años De la masacre De 72 migrantes En el poblado De San Fernando En Tamaulipas Bueno Lo que se tiene registro Es que En la madrugada Entre el 22 Y 23 de agosto Del año 2010 Dos camiones De inmigrantes En los cuales Iban en la ruta Entre Ciudad Victoria Y San Fernando Con el destino De Reynosa Iban a bordo De lo que se conoce Como un coyote Fueron interceptados Por criminales Los cuales Asume Pertenecen A la banda De los Zetas Al cártel De los Zetas Y fueron Allevados A un rancho En el poblado De San Fernando El cual se llama El Huizachal Dentro de este Dentro de este rancho Se les amarró Las manos Y se les ofreció La oportunidad Bueno La oportunidad De trabajar Forzosamente Los hombres Como Como sicarios O como Animales de carga Para llevar droga A Estados Unidos Y a las mujeres Como tareas domésticas Se les ofreció Un salario De mil dólares A la quincena En ambos casos Y pues bueno Se negaron Todos los migrantes Cabe acalcar Que las personas Eran provenientes De Centro y Sudamérica Especialmente De Ecuador Brasil Honduras El Salvador Y también Había una persona Que se le reconocía Como un hindú Entonces Estas personas Al negarse A trabajar Para el cártel Pues fueron asesinados Con un tiro de gracia Dentro del rancho En total Hubo 72 muertos 58 hombres Y 14 mujeres Pero sin embargo Hubo dos sobrevivientes Uno conocido como Freddy Lala Que es un ecuatoriano Y un hondureño Cuya identidad No fue revelada Freddy Lala Recibió un tiro No letal Lo cual le permitió Hacerse el muerto Para posteriormente Una vez que los criminales Se retiraron del lugar Acudir hacia El puesto de marina Más cercano Que estaba alrededor De unos 20 kilómetros Y bueno Una vez llegado Fue auxiliado Y el día siguiente El martes 24 de agosto Alrededor de las 5 de la tarde La marina Descubrió los cuerpos De los 72 personas Asesinadas Las cuales estaban Dentro de una De una construcción Sin terminar Una obra negra Ahora Como en muchos casos Sobre violaciones A derechos humanos El papel Del periodismo Ha sido Fundamental Gracias Al trabajo Que realizan Las y los reporteros Sobre todo Desde investigación Que van Al campo Pues han encontrado Diversas Diferencias Y en algunos casos Similitudes Entre lo que reporta La propia prensa Y lo que reportan Los informes Sobre todo Oficiales Derivados De Estos hechos De violaciones graves Recordemos El caso De Tlatlaya Y como se da A conocer De manera periodística Está el contraparte Al informe oficial En el caso Ayotzinapa En el caso San Fernando ¿Qué encontramos En estas similitudes En estas diferencias Entre la información Periodística Y los informes Oficiales? Claro Bueno Cabe recalcar Que Que lo que se conoce Sobre San Fernando Es principalmente Al testimonio De los dos sobrevivientes Y también A uno de los posibles Perpetradores De la masacre El cual se conocía Como El Huache Y actuaba En ese momento Como segundo Al mando De los Zetas En la región Pero bueno Gracias al trabajo Que hemos realizado En el Instituto De Derechos Humanos Y en el apartado De asuntos migratorios Pues nos hemos podido Dar cuenta Que a diez años Del suceso Pues la verdad Sigue difusa No se sabe A ciencia cierta Lo que pasó Solo se conoce Es una reconstrucción En base a testimonios Pero esto es en gran parte También porque No ha habido Una investigación certera Sobre lo que realmente Ocurrió Pues muchos medios Periodísticos Se conformaron Con la versión De las autoridades Lo que informaron Ese martes 24 de agosto Bueno También Tenemos que Hubo una cierta Cumplicidad Por parte del gobierno Pues hubo muchos Esos esfuerzos Por parte del gobierno Federal De encubrir La matanza Y evitar Que esta Se difundiera En gran medida Pues porque La guerra Contra el narco La cual fue iniciada Por el mismo presidente Felipe Calderón Cuatro años antes Del suceso Del suceso De la masacre De San Fernando Pues detonó La violencia En muchas zonas Del país Especialmente En el norte Y bueno Recientemente Lo hemos visto También en la zona Del Bajío Y bueno Esto provoquió Que la tasa De homicidios Secuestros Y extorsiones Aumentará Pues significativamente En diversas partes Del país Entonces Pues se tiene Una versión aproximada De lo que ocurrió Pero no se sabe Acierta Porque bueno O sea Ha habido Una Un esfuerzo Por parte del gobierno De encubrir Lo que realmente pasó Se dedicó Gasto publicitario Para que no No se supiera Realmente Lo que había pasado Pues claro Que derivaba En gran parte Por las acciones Que había realizado El gobierno federal En años antes Oye Justo que Tocas un punto Fundamental Que a veces Es uno La complicidad Que puede existir Entre diversos actores Para el ocultamiento De la verdad De los hechos Las omisiones Ya sea Provocadas O no Por acción O por omisión De las autoridades estatales Para la documentación Del caso Y un punto Fundamental A analizar O que todavía No se acaba De explicar Y genera Cierto ruido Es cómo Se puede explicar Que no Se haya tenido Este registro Del convoy criminal Ni del transporte De los migrantes Al rancho Que es algo Que nos contabas Justo al principio En la explicación De los 10 años ¿Cómo Podemos tener O qué lectura Le podemos dar Qué explicación Podemos tener A partir de esto Bueno También Como ya Mencionabas Pues la población De San Fernando Ya había experimentado En años anteriores Mucha violencia En su localidad Provocada por la constante Presencia de organizaciones Delictivas Pero esto Lo que pasaba En San Fernando Solo era una Particularización De lo que en realidad Estaba pasando Pues en todo el país ¿No? Lo cual era Constantes guerras Entre bandas Y bueno Los esfuerzos Infructuosos Del gobierno federal Para combatir Estas organizaciones Delictivas Las cuales Solo derivaban En más violencia Y bueno También provocaban Corrupción Dentro de las Organizaciones De la ley En busca De beneficio Y seguridad ¿No? Entonces Esta guerra Contra el narco Provocó Que muchas fuerzas De la ley Se coludieran Con organizaciones Por el simple hecho De que así Les brindaban Seguridad Y también Cierto beneficio Económico Bueno De acuerdo A un artículo Del colegio De la frontera Norte Se menciona Que Pues la guerra La guerra Contra el narco Del presidente Calderón Causó mucha Violencia En el país ¿No? Muchos grupos Delictivos Cubrieron Todo el territorio Mexicano Y bueno Fueron victimizando A la población Migrante A través Del secuestro Y de hecho Es en base A esta masacre De San Fernando Que se demostró Que la policía Municipal Y estatal Y así como Diversos funcionarios Públicos Estaban relacionados Con los criminales Que perpetraron La masacre Hubo diversas Investigaciones De parte Del gobierno Mexicano Y estadounidense Y bueno Esto también Derivó Esas investigaciones Derivaron Que en abril De 2011 En el mismo Poblado De San Fernando Se descubrieran Otros 193 Cuerpos Distribuidos En 47 Fosas Clandestinas Este hecho Este hecho Se le conoce Como la segunda Masacre De San Fernando Entonces nos demuestra Que pues sí Efectivamente Había una colusión De los policías Municipales Y la autoridad Local Con el cártel De los Zetas Y por eso Y por eso no se Tiene registro De este convoy Que 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 Transporte Hasta el rancho Pues gracias Ricardo Por compartir Este programa Sobre todo Esto último Que planteas De De que al final La investigación Por los 72 Migrantes De San Fernando Revela Un Escenario O un contexto Mucho más complejo Con la aparición De unas posas A justo ahora Que cumpliremos Seis años Del caso Ayotzinapa Que igual En Guerrero El tema De La búsqueda De 43 Normalistas También Revela Una situación Muy similar Con la aparición De decenas De posas Clandestinas Donde había más cuerpos Y de repente Era como Bueno Íbamos por 43 Y sigue siendo Un tema complejo La desaparición Porque son Miles más Pasamos ahora Con Angie Justo continuando Con este análisis Con esta reflexión En torno Al caso De San Fernando Desde tu perspectiva ¿A qué se deben Las irregularidades Encontradas En la información Sobre el caso? Muchas gracias Por el espacio Cuau Y pues Yo lo resumiría En cinco puntos Importante Número uno La inseguridad Que es un hecho Cotidiano Aquí en México Y me parece interesante La investigación De Concepción Peralta Que es una Periodista Que señala Que el mismo año De la masacre Hubo coches bombas Secuestraron A cuatro periodistas De Televisa En Durango Amenazándolos Para publicar Cierta información Además Además en el periodo De 2010 A 2012 Se registraron Tres periodistas Muertos Y ocho ataques A medios De comunicación Por lo que Los medios Masivos De comunicación No estaban Dispuestos A arriesgar A más personal Y mucho menos Medios de comunicación Pequeños Con menor alcance Estaban Dispuestos A cubrir Todos estos riesgos El segundo punto Sería la censura Pues se trataba De información Incómoda Para el gobierno Como ya lo había Mencionado Ricardo El presidente Calderón Pues tenía claras Intenciones De encubrir La violencia En ascenso Y Que era Consecuencia De sus políticas De combate Contra el narcotráfico Por lo cual Desató el gasto En publicidad Para poder Cubrir Encubrir Hechos Relevantes Como la matanza De San Fernando Y también De acuerdo Con la investigación Que realizó Peralta Nos informa Que hubo Un índice Del gasto En prensa Escrita En el 2011 En el cual El medio Más privilegiado Fue la prensa Con 21 millones De pesos Seguido De reforma Que se le concedieron 12 millones Mientras que A la jornada Y el universal Únicamente Obtuvieron contratos Por 9 millones Y curiosamente La jornada Y el universal Fueron los medios Que más notas Publicaron Sobre el caso De San Fernando La jornada Publicó Hasta 24 notas Y por ejemplo MX Que era un medio Que se encargaba De realizar Las recreaciones De los hechos Lo mantuvieron En el sótano Y no recibió Presupuesto Peralta También plantea Que los periodistas Tienen condiciones Muy precarias De trabajos Sin seguro Sin sueldo Fijo Sin prestaciones Y esto También provoca Que no se tenga Información Fidedigna Mientras No se pague Una prensa Profesional No va a existir Ni el Estado Ni los medios Privados Están interesados En realizar Dicha Inversión Esto Nos lleva También Que se centralizó La información Toda fue emitida Desde la Ciudad De México Quienes Tenían El mayor Presupuesto Para poder Cubrir Los gastos De la cobertura De la nota Y por último Muy importante La presión Social Peralta Pone de ejemplo Justamente La comparativa Entre Los hechos Ocurridos En Ayotzinapa Con los hechos Ocurridos En San Fernando Y plantea Que en Ayotzinapa Hubo mayor Fuerza Puesto que Las familias Ejercieron presión En el Estado Y en los medios Sin embargo Los migrantes No tienen esa posibilidad Y para sus familias Es más difícil Exigir justicia En tanto que Tendrían que Venir Hasta México Y Y exigir A un gobierno Que no es el propio Es mucho más difícil Para ellos Tener acceso A ese tipo De presión social E impulso Para que Puedan exigir Justicia Bueno sin duda El tema De la publicidad Oficial Que es algo Que platicábamos También En cápsulas Anteriores Y hemos platicado En otros programas Es fundamental Sobre todo Hasta dónde Se garantiza La libertad De expresión La utilización De los recursos Públicos En los medios De comunicación Para la compra De las líneas Editoriales Ya sea Con el objetivo De premiar O castigar También se ve Reflejado Como nos lo acabas De plantear En la capacidad De investigación Y de difusión De hechos Vinculados Con violaciones Graves A derechos Humanos De nuevo Volvemos Al tema De la urgencia De una regulación Adecuada En la asignación Y en la transparencia De estos recursos Que justo permitan Que los medios De comunicación Puedan seguir Realizando Su trabajo Sin que Dependan De la publicidad O de los recursos Públicos Para marcar Sus líneas Editoriales De nuevo Con esta pertinencia En la urgencia De la regulación De la comunicación Social ¿Qué otras Irregularidades De las investigaciones Del gobierno Y el manejo De la información Ocurieron en San Fernando Aparte de estas Que nos han ya relatado Bueno También hubo Bastantes Inconsistencias Por parte De las investigaciones Del gobierno Por ejemplo La revista Proceso Relata Que de acuerdo Con el INAI Del 10 de septiembre De 2010 Al 22 de agosto De 2020 Se han presentado 208 solicitudes De información A diversas Instituciones Públicas Y así como Del hallazgo De las fosas Clandestinas De las que Nos comentaba Ricardo Como De la masacre De los 72 Y 38 Recursos De revisión De los cuales Uno está en proceso De resolución Y apenas 37 Ya fueron Resueltos O sea Eso Nos deja que De esas Doscientas y pico Solicitudes Únicamente Se atrellen En 37 Y es Es muy poca La respuesta La respuesta que está Dando el Estado También Por ejemplo La Fundación Justicia Acusa A la CNDH De ocultar Información Debido a los nexos Que existen Con el gobierno Tanto en el primero Como en el segundo Informe De secuestros De migrantes Emitido En el año 2011 Existen Testimonios Sobre servidores Públicos Involucrados Directamente En secuestros De personas Migrantes Los cuales No fueron Incorporados En la recomendación De la CNDH Entonces La CNDH También está Cooperando Silenciando Cierta información Que ellos poseen Para el beneficio Del Estado Y pues Todas estas Inconsistencias En cuanto a las Investigaciones Y a la claridad De los expedientes Se ve reflejada En la información Que se le hizo Llegar a las familias De las víctimas Puesto que Según Los testimonios Recopilados Por Animal Político El gobierno Mexicano Hasta la fecha No ha dado respuesta Y enviaron Restos De las personas Ejecutadas Sin ninguna Documentación Es decir Sin ningún Documento De peritaje De las pruebas Genéticas Sin ningún Estudio Y de nuevo La Fundación Para la Justicia Acusa Y expone Que numerosas Familias De víctimas Solo han recibido Una caja De cenizas Con un acto De función Y credenciales Pero sin ningún Expediente De investigación Ni tampoco Las pruebas Pertinentes Y además Prohibió El gobierno Mexicano A las familias Abrir los Peretros Para comprobar Que sean sus Familiares Incluso una Familia brasileña Que no acató A esta orden Abrió el Peretro Y encontró Que recibió Únicamente Arcilla En vez de los Restos De su Familiar Y eso No es un Caso Aislado Muchas familias Han reportado Estas inconsistencias Y lo que nos deja Que realmente No se ha logrado Avanzar En estos Diez años Las familias Continúan En incertidumbre Y desconfían De las declaraciones Tanto del gobierno Mexicano Como de sus Propios gobiernos Aún faltan Nueve personas Por identificar Y de las Sesenta y tres Ya identificadas Existen Familiares Aún insatisfechos Que no están Seguros De haber recibido A los restos De su Familiar Si es que En el caso De que los Hayan recibido Y con base En la información De proceso Mientras que El expediente Investigado Por la unidad De migrantes De la Fiscalía General De la República Está compuesto Por 34 tomos Se mantiene abierto Por los delitos De delincuencia Organizada Privación Ilegal De la libertad Portación De arma Corrupción De menores Y homicidio Calificado Y por estos Hechos Hay únicamente 15 personas Detenidas Y ninguna Tiene sentencia Aún Pues no se ha Hecho justicia A pesar de que Las organizaciones No gubernamentales Siguen insistiendo Y el gobierno De México No se ha dispuesto A trabajar En el caso Aún con Con que López Obrador Había prometido Tomar cartas En el asunto Sigue inmovilizada La investigación Pues bueno Sin duda El reto O el panorama Que nos comparten A 10 años De la masacre De San Fernando De las diversas Irregularidades De la falta De explicaciones O de una historia Digamos Alterna A la oficial Con trabajo Periodístico El tema De estas Omisiones O estos Errores Por así decirlo Entre comillas En la entrega De los cuerpos Y los procesos De investigación Pues sin duda Ponen Todo un escenario Mucho más complejo Donde todavía No se alcanza Por un lado El derecho A la verdad Y por otro La garantía Del derecho De acceso A la justicia Por parte De los familiares De las víctimas De San Fernando Ricardo Angie Gracias por compartir Este panorama Para cerrar Angie Si nos podrías compartir ¿Qué tipo de trabajo Están realizando En el IRIE Con relación A migración Y derechos humanos ¿En qué andan Durante este periodo? Claro Pues Actualmente Ricardo y yo Estamos participando En la realización De una revisión Hemerográfica Con aproximadamente 40 notas Periodísticas Sobre el caso De San Fernando Puesto que A pesar de tanto tiempo Como ya lo habíamos comentado El caso Sigue Inconcluso Y también Es representativo Sobre la violencia A la que son sometidos Los migrantes Este país Por el momento Ese es nuestro Trabajo Pero Ya nos ha Informado Guillermo Que en las próximas Semanas Estaremos trabajando En otras Bases Hemerográficas Para la investigación De otros temas Relacionados Con la migración Pues muchísimas gracias Angie y Ricardo Por habernos acompañado En esta cápsula De Caminos del Viento No sé si tengan Algo más que agregar Algo que quieran compartir Con las y los que nos escuchan Por el momento Solo simplemente agregar Que Que bueno Que estos son temas Muy importantes Que La migración Es un tema De derechos humanos Que creo que Es muy importante Estudiar y analizar Como mencionaba Angie Hay casos Que siguen Inconclusos Familias Que siguen Esperando Que se les dé Información Que se les dé La verdad Entonces Pues animar A cualquier persona Interesada Pues que Que investigue Que aproveche Y que Que siga Siga este camino Pues muchísimas gracias Ricardo Y con esto Cerramos La participación Será la primera De varias Que tengan Aquí en Caminos del Viento Los esperamos En una próxima Pues con esto Llegamos al final De Caminos del Viento Sin duda La importancia De estos dos temas Tanto la documentación De violaciones A derechos humanos Como La pertinencia De seguir Viendo Los casos Emblemáticos De graves Violaciones A derechos humanos Que han ocurrido En nuestro país Los pendientes Los retos El no dejarlo En el olvido Porque al final Es parte De nuestra Remoria colectiva Y de los pendientes Que tenemos No solamente Desde el ámbito Político Gubernamental Sino también Desde el ámbito Social Y comunitario De justo Ir encontrando Estas verdades Para poder Cerrar Estas heridas De nuestro México Que es Muy Lastimado Por estas Condiciones Recuerden que Tenemos una cita Todos los jueves En punto del Mediodía Pueden seguir Nuestro siguiente Episodio A través De las diferentes Plataformas Digitales Muchísimas Gracias Hasta la próxima Caminos del viento Voces y silencios De los derechos humanos Una producción Del instituto De derechos humanos Ignacio Ayacuría E Ibero Radio Escucha nuestro Siguiente podcast De Caminos del viento Ibero Radio En donde sea Cuando sea En donde estés Conectados con tu mundo